Felipe Melo ofrece sus disculpas por gesto polémico en el Monumental. Mensaje de paz en el fútbol. Saludos a todos, soy Felipe Melo. Con estas palabras, el defensor brasileño inició un sincero pedido de disculpas a la afición de River Play por los gestos realizados durante la última visita de su equipo, el Fluminense, al Monumental. En un vídeo enfocado en la promoción de la paz en el fútbol, Felipe Melo abordó la situación después de que la policía de la ciudad tomara medidas en su contra. Quiero transmitir un mensaje de paz, tanto dentro como fuera del campo, entre nosotros, los deportistas, los miembros de los equipos técnicos y todos los involucrados en hacer del fútbol un hermoso deporte, comenzó expresando el jugador del Fluminense. Y continuó, quiero aclarar que desconocía que mi comportamiento pudiera considerarse una falta en la República Argentina, y por eso me gustaría disculparme con todas las personas que se sintieron afectadas por lo ocurrido. En ningún momento tuve la intención de perjudicar ni molestar a nadie, ni a los amantes del fútbol, un deporte tan hermoso. Por eso, quiero ofrecer mis disculpas y reiterar la importancia de mantener la paz y el respeto entre todos nosotros, concluyó su mensaje con sinceridad. ¿Tú le crees? No es la primera ni la última vez que adula a sus rivales para más tarde mofarse de ellos. De todas maneras no deja de ser gracioso, porque en el fútbol como en la vida siempre hay revancha y no faltará la oportunidad de vengarnos, futbolísticamente hablando. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.